Para nosotros hoy ha sido un placer venir acá a Rosario y hacer el programa Me Entré a la Verdad en la Calle. Toda esta temporada está pensada en clases urbanas, donde salimos a la calle a explicar textos clásicos de la filosofía para que todo el mundo se apropie de los temas y se apropie de los conceptos filosóficos para después problematizarlos, llevarlos a su propia intimidad y hacer con ellos lo que cada uno quiera. Pero la cantidad de gente que se juntó acá en Parque España ha sido increíble y muestra las claras de que hoy la filosofía se ha vuelto un lenguaje, por lo menos interesante para mucha gente que entiende que puede usarlo para explicarse mejor a sí mismo. En el marco de esta clase sobre Kant, terminamos como siempre hablando de muchas cosas, entre ellas el amor, la amistad, y ahí salió un concepto bastante fuerte, que es la idea de pensar al amor como un proyecto político. Desidealizar al amor, sacarle su romanticismo ingenuo y entender que en toda relación o vínculo con el otro se juega siempre una transformación de la realidad. Por eso decíamos que el amor es un trabajo, no es algo así liviano ni solamente emocional, sino que supone también una decisión de encarar junto con el otro un proyecto de reinvención y de mejora permanente.